El presidente ucraniano califica el asedio ruso a Mariupol de terror, que será recordado en los siglos venideros por crímenes de guerra. El último ataque en la ciudad a una escuela de arte donde, según Ucrania, se refugiaban unas 400 personas. Este jefe de policía de la ciudad pide a los presidentes de Francia y Estados Unidos que ayuden a salvar a los civiles. La ciudad está siendo barrida de la faz de la tierra. Y esta mujer explica que nuestra situación es una película de horror. En Leópolis, un pensativo Alexander recuerda cómo huyeron de su casa. Y mujer y yo salimos corriendo en pijama y solo tenemos los documentos de identidad. Como él, han conseguido salir más de 4.000 personas. Guarda en el móvil las últimas imágenes captadas mientras abandonaban Mariupol. Es una ciudad muerta. Quizá no se vuelva a levantar nunca. El ayuntamiento denuncia que Rusia aprovecha los corredores abiertos hacia ese país para deportar a ciudadanos hacia otras poblaciones rusas alejadas de la frontera con Ucrania. La viceprimera ministra anunciaba este domingo que tenían previsto abrir siete corredores humanitarios en diferentes lugares del país. La agencia TASS dice que han llegado a Rusia unos 335.000 ucranianos de la zona de Donetsk y Lugansk, de los que 71.000 son menores y más de 100.000 ciudadanos rusos. Mientras en el cuartel de Nikolaev, atacado el sábado, siguen los trabajos de desescombro y búsqueda de supervivientes, Rusia informa de la utilización por segundo día consecutivo de misiles hipersónicos, esta vez contra unos depósitos de combustible y lubricantes al norte de Odessa, según el portavoz de defensa ruso. Moscú informa del lanzamiento de misiles de crucero desde el Mar Negro y desde el Caspio, exhibe la efectividad de sus armas de precisión y asegura que ha destruido una base militar en Zitomir, cerca de Kiev, donde, según el Kremlin, se entrenaban fuerzas especiales y mercenarios extranjeros. El gobierno de Ucrania, por su parte, destaca las fuertes pérdidas que están sufriendo las tropas rusas, que cifran en 14.700 bajas y 476 tanques destruidos. El presidente Zelensky dice que hay que negociar con Rusia, aunque no sea fácil ni agradable. Turquía, país mediador, asegura que se han producido avances en aspectos críticos, lo que, según el ministro de Exteriores ruso Lavrov, significa un estatus de neutralidad para Ucrania. El primer ministro británico, Boris Johnson, exhorta a China a condenar la invasión de Ucrania y el ministro de Exteriores chino le responde que Pekín está en el lado correcto de la historia.